¡Buenos días, niñas! Un saludo de luz y verdad. El día de hoy vamos a seguir buscando información en Internet. Habíamos dicho que para buscar información en Internet necesitamos un programa. ¿Cuál es el programa que necesitamos? Muy bien, Google Chrome. Y Google Chrome es un navegador, ¿no? Un navegador. Existen otros navegadores, por ejemplo, el Microsoft Edge. Muy bien, ahora, niñas, una vez que entramos al navegador, tenemos que utilizar un buscador. Un buscador, que es una página que me ayuda a buscar información en Internet. ¿Cuál es el buscador más utilizado? El Google Search o buscador de Google. Pero también hay otro, el Bing, que es el buscador de Microsoft. Muy bien, en esta clase vamos a darnos cuenta que si es que queremos encontrar información en Internet, tenemos que ser un poco específicos en las palabras que utilizamos en el buscador. Las palabras clave, se dice, que utilizamos en el buscador, tienen que ser un poco específicas para poder encontrar rápidamente la información que estoy buscando. Entonces, vamos a ingresar al aula virtual, buscar en Internet, 19 de agosto. Y nos vamos a ir a esta actividad, Actividad Buscar en Internet. Hacemos clic allí. Dentro está la hoja de trabajo 2. Hacemos clic en Hoja de trabajo 2 para que descargue. Cuando descargue, hacemos clic para abrir el archivo. Acá yo lo tengo abierto. Muy bien, niñas. Ahí está la niña. Vamos a buscar en Internet, dice la niña. Perfecto. Y acá tenemos una tablita. Niñas, vamos a buscar información sobre animales de África que están en peligro de extinción. ¿Qué significa que están en peligro de extinción? Que, bueno, puede que desaparezcan, ¿no? Debido a las condiciones climáticas, a la influencia de los seres humanos en su hábitat, entre otras cosas. Entonces, para buscar información sobre este tema, vamos a utilizar el buscador de Google. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer un experimento. En primer lugar, vamos a buscar simplemente la palabra animales. A ver, vamos al buscador. Aquí. Vamos al navegador. Y aquí, a ver, vamos a entrar al buscador. www.google.com. Enter. Y, bueno, aquí en el cuadro vamos a escribir la palabra animales. Enter. Inmediatamente, fíjense, niñas, aquí me sale cerca de 692 millones de resultados. O sea, esta palabra animales la ha encontrado 692 millones de veces. Un montón. Bueno, vamos a escribir acá 692. 692 millones. Ustedes busquen y no les va a salir exacto. Igual que a mí. Puede que les salga un poco más, un poco menos. Luego vamos a buscar animales africanos. Vamos a hacerlo un poco más específico. Nuestra búsqueda. Animales africanos. ¿Listo? ¿Cuántas páginas encontró? 15 millones. 15.5 millones de páginas. Millones de resultados. 15.5 millones. Ahora buscamos animales africanos en peligro. Animales africanos en peligro. ¿Cuántos han encontrado? 9 millones. Vamos a poner acá 9 millones. Ahora buscamos animales africanos en peligro de extinción. A ver. Aquí lo vamos a seleccionar. Y encontró 2 millones. O sea, menos. 2 millones. Y ahora vamos a buscar lo mismo. Animales africanos en peligro de extinción. Pero entre comillas. ¿Qué significa entre comillas? Que va a buscar exactamente esta frase. Esta frase de búsqueda. Animales africanos en peligro de extinción. Estas palabras claves se llaman. Palabras clave de búsqueda. Cuando lo ponemos entre comillas. Va a buscar exactamente esa frase. Enter. Y nos damos cuenta que solamente he encontrado 4.140 resultados. 4.140. Nada más. Páginas. 4.140 páginas. Entonces, niñas. ¿Qué es lo que observamos? Del experimento que acabamos de hacer. Muy bien. Que cada vez encontramos. El buscador encuentra menos páginas. Con el tema que estamos buscando. ¿Por qué creen que es eso, niñas? Muy bien. Porque cada vez nosotros estamos siendo más específicos en nuestra búsqueda. Desde animales, que es general. Imagínense una palabra tan general. Hasta animales africanos en peligro de extinción. Y además, entre comillas. O sea, le estamos diciendo al buscador que encuentre páginas web que contengan exactamente esa oración. Y ha encontrado 4.140 páginas. Bueno, que son muchas. Pero por lo menos no son tantas como al principio. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este experimento? La conclusión de este experimento, niñas. ¿Pensamos? Muy bien. Tenemos que ser lo más específicos posibles en nuestras búsquedas. En las palabras clave que utilizamos cuando estamos buscando información en internet. Si no somos específicos, nos van a salir muchas respuestas. Muchas páginas web que no nos van a ser útiles. En cambio, si somos específicos, nos van a salir menos páginas web. Y seguramente vamos a encontrar la información que estamos buscando en ellas. Muy bien. Vamos a hacer... Vamos a buscar entonces... Vamos a hacer un documento en Word. Y vamos a pegar la imagen y el nombre de 3 animales que se encuentren en peligro de extinción en África. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo. A ver. De estos 4.000 resultados, generalmente los que aparecen primero, ¿no? Son los que más han coincidido con estas palabras clave de búsqueda. Acá tenemos una página web que es Pinterest.com. Tres animales en peligro de extinción. Acá también lo mismo, Pinterest.es. Tres animales en peligro de extinción. Pero Pinterest es una página de fotos, más que nada. Vamos a obviar acá también Pinterest. Aquí hay otro. Rinoceronte blanco, rinoceronte... Animales... Fíjense que acá encontró, ¿no? Animales africanos en peligro de extinción. Escrib.com. Bueno. Y acá tenemos esta página. Fauna del planeta. Blogspot.com. Especies en peligro de extinción. Esa aparece mejor. Vamos a entrar allí. Ahí está. Animales australianos en peligro de extinción. Animales asiáticos en peligro de extinción. Ahí está. Animales africanos en peligro de extinción. Entonces, vamos a abrir un nuevo documento en Word. Archivo. Guardar como. Archivo nuevo. Documento en blanco. Y vamos a... Aquí. Vamos a copiar la imagen. Clic derecho sobre la imagen. Copiar imagen. Nos vamos al nuevo documento. Le vamos a poner pegar. Ahí está. Control de imagen. La vamos a centrar. ¿Cómo se centra niñas? Muy bien. Con el botón centrar. Y debajo vamos a poner el nombre. ¿Qué animalito es este? Guepardo. Bueno. Vamos a... Uy. Guepardo. Y le vamos a dar el formato que queramos. ¿No? Lo seleccionamos. Vamos a ponerlo más grande. Otro color de letra. Cursiva. Inclusive le voy a cambiar el tipo de letra. Ahí está. Verdad. ¿Listo? Luego de esto ustedes... Enter, enter y van a insertar la siguiente imagen. ¿Listo? Niñas, tienen que incluir tres animales. El chimpancé también y el gavial. ¿No? Estos tres son los africanos. ¿Listo? Muy bien, niñas. Aquí tenemos ya al chimpancé también, que son estos primates. Y luego tenemos al gavial, ¿no? ¿A qué animal se parece el gavial? Muy bien. Al cocodrilo. Solo que sus hocicos son más delgados, ¿no? Más angostos. Bueno. Niñas, vamos a guardarlo. Archivo. Guardar como. Lo guardamos en la carpeta documentos. Aquí abajo, en nombre, vamos a poner animales africanos en peligro de extinción. ¿Listo? Guardar. Muy bien. Nos vamos a hablar de virtual ahora. Y aquí en la actividad buscar en internet van a subir dos archivos. La hoja de trabajo y el archivo animales en peligro de extinción. La hoja de trabajo. A ver. Es esta. Solamente lo vamos a guardar. Archivo guardar. ¿Cómo? También. También lo guardamos en documentos. Hoja de trabajo 2. Guardar. ¿Listo? Y nos vamos a ir, pues, a la aula virtual. Ahí les va a salir a ustedes así, ¿no? Esta opción les va a salir a ustedes agregar entrega, ¿no? Hacen clic en agregar entrega. Les sale esta página de acá. Archivos enviados. Van a hacer clic en la flechita azul. Les va a salir otra ventana. Seleccionan su archivo. Los dos. Uno por uno. Primero seleccionan la hoja de trabajo 2. ¿Sí? Y luego, otra vez, flechita. Va a aparecer acá el ícono de la hoja de trabajo. Otra vez ponen flechita. O también este botoncito de acá, la hojita con un más. Seleccionan el archivo animales africanos en peligro de extinción. Va a aparecer también allí su ícono. Tienen que aparecer los dos archivos. Y una vez que aparecen los dos, recién ponemos guardar cambios. Guardar cambios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es todo en esta clase, niñas. Mirando. Uy, no está mi... Bueno, estamos haciendo... Estamos viendo en este mes la virtud de la fraternidad. ¿Qué significa la fraternidad? La fraternidad significa siempre estar dispuestos a prestar nuestra ayuda a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestras amistades en todo momento. Gracias. Gracias. Gracias.